¿Qué importa que sea de piedra o de madera? ¿Qué importa que no tenga lujoso jardín, mansión o cabaña? Yo quiero una casa que sea mi hogar. Que tú estés allí, el niño, la flor, la cama, la mesa y el vaso de vino. La abuela, el vecino y un poco de canto y un mundo de amor. Y un mundo de amor. ¿Qué importa que sea muy pobre o pequeña? ¿Qué importa que no tenga antiguo blasón en campo, ciudad? Yo quiero una casa que sea mi hogar. Que tú estés allí, el niño, la flor, la cama, la mesa y el vaso de vino. La abuela, el vecino y un poco de canto y un mundo de amor. Y un mundo de amor. La abuela, el vecino y un mundo de amor. La abuela, el vecino y un mundo de amor. Gracias por ver el video